¿Qué tal? Quiero que cantemos en casa, y ya estáis también. Adoan en la que le damos ustedes, este es un da amar euro, impuestos, ¿Qué tal? ¿Amarr impuestos? Un da amar impuestos, para la infancia, y estáis hasta, pero sin impuestos, y a veces, y ya estáis, pero si�� están, así estáis hasta, y ya estáis, son lasatoryas, pero no es suficiente para nuez. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí se va a cumplir de un diálogo y aquí ¡es no hay! ¡Se ha buscado la puerta, eh! ¡Se ha buscado la puerta! ¡Ahí! ¡Le cuido a tener con tu similidad ya! ¡Por ahora que voy a que ya la cosa! Gracias por ver el video.